Soy pescador, no me pidas que me quede a descansar No me hables del calor ni del hogar No pongas la mesa, que yo soy pescador Y el sentido de mi vida está en el mar No sé nada de la noche en la ciudad No me interesa, solo entiendo el lenguaje de la luna Sierva y vende las olas de acuna Hermanos, que Dios les bendiga Estamos tocando nuevamente su puerta Gracias por permitirnos entrar a su hogar Hoy vamos a compartir siempre tratándose de la familia La familia es lo que Dios ama Que haya una unidad en familia Y vamos a hablar un poquito Tengo a mi hermano Javier y a mi hermano Héctor Que vamos a estar con ustedes hablando de Job Job, un tema encantador Muy fuerte en ciertos aspectos Pero tenemos que avanzar en la familia Y en el capítulo 1 Dice que había un varón en tierra de Uz Y era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Miren que cosa más hermosa Como un Dios se expresa así de un varón Hermoso, maravilloso Recto y temeroso de Dios Y le nacieron siete hijos y tres hijas Fíjense que si usted va a ver ahí Cómo trabaja el número 10 en esto Y su hacienda eran de siete mil ovejas Y tres mil camellos Y quinientas yuntas de bueyes Y quinientas asnas Y muchísimos criados Y era aquel varón grande Más que todos los orientales Magnífico Magnífico Ahora El 10, número 10 Del hebreo Azará Del griego Deca El significado del número 10 en la Biblia 10 es el número de plinitud O perfección Del orden divino Y la relación Con la responsabilidad Humana Fíjese bien Con la responsabilidad Humana El número 10 lo vamos a encontrar En varios aspectos Pero Diez dedos De la mano Diez dedos de los pies Diez mandamientos Diez vírgenes Y un sin número 10 Que aparece En toda la palabra de Dios Entonces Si lo tomamos a Job Como lo que dice El mismo Dios Hombre perfecto Hombre perfecto Recto El temor a Dios Y apartado del mal Hermano Tiene que ser un hombre Muy especial Aún en aquella época Porque en estos tiempos Es difícil Es difícil No es imposible Porque muchos se retiran Tienen sus retiros Y tratan de De apagar El mal De que fluya El bien En vez del mal Y iban sus hijos Y hacían banquetes En sus casas Cada uno En su día Y enviaban A llamar A sus tres hermanas Para que comiesen Y bebiesen Con ellos Mire usted Todo esto Posiblemente Estuvieran Casados O no Siempre Job Ahí es donde entra El padre No el padre bueno Sino el buen padre A velar Por sus hijos A orar Por sus hijos A pensar en ellos Por si habían Hecho algo malo Por si Estarían en línea Con Dios Por si El respeto Se pierde Si tenían temor A Dios Todas estas cosas Si nosotros La juntamos Mis queridos hermanos La gran responsabilidad Que tiene El padre De familia Con sus hijos Y Con su esposa ¿Está bien? Gracias pastor Pues la verdad Que es una Es sorprendente Las características Que Dios Habla Sobre la vida De Job Y Me llamó la atención Que Lo llama Perfecto Lo llama Recto Lo llama Temeroso Y apartado Del mal Y sinceramente Muchos de nosotros Quisiéramos llegar A esa estatura ¿Verdad? De que No solamente Contar con esas características Sino que Dios Sino que Dios De testimonio A través de lo que nosotros Hacemos a diario Dice que La palabra Perfecto Dice que es Usualmente Pío Que eso quiere decir Que es una persona Piadosa Que es una persona Íntegra Que él es recto También dice que la palabra Recto Es una persona Que Que tiene Integridad Que es una persona Justa Que es una persona Razonable Y cuando Dios Dice de que Job es una persona Temerosa Dice que es una persona Moralmente Reverente No es un temor Que Que nos causa Por ejemplo Ver una Una película De miedo ¿Verdad? Sino que Es el temor De no fallarle A Dios También Dice que Es apartado Del mal O sea que En su corazón Hay un criterio Diferente Especial Al que muchos De repente Tenemos Hoy en día ¿Verdad? Tenemos El corazón De Job Era justo Era perfecto Era recto Era temeroso Y apartado Del mal Me llamó la atención Pastor Porque también Dice de que En el versículo 4 Dice que Iban sus hijos Y hacían banquetes En sus casas Cada día Y que enviaban A llamar a sus Tres hermanas Para que comiesen Y bebiesen Con ellos Me llama la atención Porque cuando Se refiere a esa palabra Banquetes en casas Dice que es La palabra Misté Que significa Beber También Significa Fiesta Entonces Nos da la idea Este versículo De que los hijos Tenían un comportamiento Diferente Al de Job Por un lado Job era una persona Que era apartada Del mal Pero sus hijos No Sus hijos eran hijos Que buscaban la fiesta Que buscaban beber Involucraban a sus hermanas También en esa En esa actividad Y nos preocupa Porque de repente Cuantas familias Estamos viviendo Realidades de este tipo Que los padres Están buscando a Dios Pero sus hijos Están apartados Están completamente Renuentes A buscar a Dios Héctor Si Lo que comenta Javier Es muy Muy interesante Porque en esos tiempos Las fiestas No eran de un día Eran de varios días Ajá Y ellos hacían fiestas Dice la Biblia En cada uno De los días De los días De ellos O sea Diez fiestas al año Prácticamente Solo pasaban en fiestas Todo el año ¿Cómo estamos Nosotros Con nuestros hijos? ¿Estamos pendientes De lo que hacen? ¿Estamos pendientes Quienes son los amigos De nuestros hijos? ¿Qué actividades Desarrollan con sus amigos? Cuando perdemos El contacto Con nuestros hijos La familia Se va dividiendo Y se va perdiendo Ese fin Original Que es la unidad Cosas Que parecen sencillas Pero que son muy importantes Como El comer En familia Que a veces Quizás por los trabajos O por los estudios De nuestros hijos Lo descuidamos No debe ser así Debemos tratar De compartir Ese tiempo En familia Conversar Ver como ha ido su día Como se sienten Cuáles son sus inquietudes Para mantener Esa unidad familiar Pastor Sí Es bien interesante En este tiempo Es importante Reconocer La actitud De los muchachos Como dijo Los hermanos Los padres Siempre Tienen que estar Vigilantes Y tienen que estar Viendo ¿Qué hacen ¿Qué hacen los hijos? No importa La edad que tengan Si son Casados No importa El padre Tiene prioridad Y él sabe Cómo llevar A sus hijos Y tiene Y tiene la voz De mando Aunque estén Viviendo afuera Aparte Pero fíjese que Aún con esto En el capítulo 1 6 dice Y un día Vinieron los hijos De Dios A presentarse Delante De Jehová Entre los cuales Vino también Satán Y dijo Jehová A Satán ¿De dónde vienes? Y respondiendo Satán A Jehová Dijo De rodear La tierra Y de andar Por ella Y Jehová Dice a Satán ¿No has considerado A mi siervo Job? Que no hay otro Como él En la tierra Varón perfecto Y recto Temeroso de Dios Y apartado Del mal Y respondiendo Satán A Jehová Dijo Teme A Dios De balde No le has Tu criado A él Y a su casa Y en todo Lo que tiene En de alrededor El trabajo De sus manos Ha dado Bendición Por tanto Su hacienda Ha crecido Sobre la tierra Fíjese Cómo Trabaja El enemigo A mí me regalaron A mí me regalaron Un parentesito Chiquito A mí me regalaron Un libro Que se llama Conociendo al enemigo Pues ahí lo mira Usted Al enemigo Él Como hijo De Dios Llega Y vengo Y vengo De rodear La tierra Pero quería Él Vio a Job Sabía Cómo estaba Le dice Lo confirma Jehová Y le pide Autorización Para tentar A Job Fíjese En eso O sea que Cuando el enemigo Lo hizo con Pedro También Pedro Me han pedido Permiso Para zarandearte O sea que Sin la autorización De Dios De nuestro Dios De nuestro Creador No nos puede tentar Pero siempre Va a estar Buscando Como León rugiente Viendo A quien Va A devorar Pastor Fíjese que Yo traje Job Capítulo 1 Versículo 5 En la versión De traducción Del lenguaje actual Dice Y ocurría Que al finalizar Los días Del festín Job Los hacía Venir O sea A sus hijos Para purificarlos Y levantándose De madrugada Ofrecía Holocaustos Por todos ellos Conforme a su número Pues decía Job Quizá mis hijos Han pecado Contra Dios Y blasfemado En su corazón Así hacía Job Siempre Me llama la atención De que Los hijos eran Fiesteros Pasaban de fiesta En fiesta Pero Job Entendía De que quizás Sus hijos Habían pecado Y oraba Le pedía A Dios Para que sus hijos Fueran purificados Cuantos de nosotros Como padres Nos preocupamos Por Así como comentaba El hermano Héctor Nos preocupamos Para saber En que están En que están Nuestros hijos Quienes son sus amigos Habrán pecado Mis hijos Y elevar una oración Por ellos Todos los días Para que Dios Los guarde Para que Dios Esté ahí En donde ellos Están A veces Nosotros Llega una edad En la que Perdemos el control De nuestros hijos Ya ellos Toman sus propias Decisiones Máxime Cuando ellos Trabajan Y parte De toda esta Situación Es en la que El enemigo Empieza A atacar A Job Una vez que Dios Le permite A Job Tocar Todos los bienes Tocar la familia Job empieza A perder Todo lo que Él tenía Quizás El enemigo Está pensando De que El bienestar Que Job Vive Es debido A todo lo que Posee Y ahí es donde Empieza a ser probada La fe de Job De hecho Cuando Satanás Le dice A Dios No es de puro gusto Que Job Te es obediente Dice en el versículo 10 No le has Cercado Alrededor de él Y a su casa Y todo lo que Tiene Al trabajo De sus manos Has dado Bendición Por tanto Sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Pero extiende Ahora tu mano Y toca Todo lo que Tiene Y verás Si no blasfema Contra ti En tu misma Presencia Entonces Jehová Dijo a Satanás He aquí Todo lo que Tiene Está en tu mano Solamente No pongas Tu mano Sobre él Y salió Satanás Delante de Jehová Y comienza Una serie De eventos En las que Comienzan A perder El ganado Todo lo que El pastor Nos contó Al inicio Que poseía Job Empieza A perderlo Empiezan A llegar Enemigos A destruir Sus propiedades Su ganado Y empiezan A suceder Situaciones Que hasta Los hijos Empiezan A morir Tremendo Es interesante Ver Que El Señor Nos manda Apartarnos Del mal El Señor Nos dice En Proverbios 16 17 Que el camino De los rectos Es ese Apartarse Del mal Y que al que Guarda su alma El Señor Le guarda También Su camino Es muy Importante Porque nosotros Como padres Los padres De familia Sobre todo Tenemos una Tremenda Responsabilidad Padre No es aquel Que tiene Un hijo Si no Si yo tengo Una pelota En la casa Sería futbolista Pues no es así Padre Es aquel Que guía A su hijo En el camino Porque La madre Le da la vida La madre Nos da la vida A todos Y de ahí Viene la responsabilidad Del padre De guiar Al hijo En el camino Estamos guiando A nuestros hijos Lo estamos orientando Día a día Ya que eso es algo constante Les estamos dando Un buen ejemplo No le podemos decir A nuestros hijos No beban Es malo Y nosotros Bebiendo Enfrente de ellos No fumen Es malo Y nosotros Fumando Enfrente de ellos Entonces El ejemplo Es básico Ese es La guía Primordial Que tienen nuestros hijos El ejemplo Que le damos En nuestros hogares Si Esto es importante Para los padres Los jefes De hogar La vigilancia De nuestros hijos Tiene que ser Todo el tiempo Todo el tiempo Porque muchas veces No sabemos Que hacen nuestros hijos O con quienes Andan nuestros hijos Y cual es el comportamiento Que tienen Aún ya Hombres Aún ya hombres Hijo Hacía Oraba Hacía sacrificios Y todo Por si sus hijos Pecaban Por si fallaban Porque él era un hombre Temeroso De Dios Y eso es importante Para el ser humano En aquellos tiempos Y en estos tiempos La persona Que no tiene Temor A Dios Está En la cuerda Floja No hay temor A Dios Tiene sus oídos Sensibles Para cualquier Viento Que venga De doctrina O palabras Que oye O se aparta Completamente De Dios Y empieza Al fracaso En este caso El enemigo Le destruye Los hijos Lo que tenían En sus haciendas Se lo destruye Y ahí Es donde entran Unos amigos Esos amigos Si Tienen un papel Importante Pero a pesar De todo De las protestas Y de todo Lo que puede haber sucedido Job Se mantuvo Fiel Si De hecho Pastor Fíjese que En el versículo Capítulo 1 Versículo 21 Nos dice Dijo Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré allá Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito En todo esto No pecó Job Ni atribuyó Despropósito Alguno O sea que A pesar de que De que todo Lo perdió Job Él en ningún Momento Dijo Dios hizo esto Por una locura Dios hizo esto Solo porque Quiso dañarme Dios hizo esto No, no En ningún momento Job se dedicó A A Blasfemar En contra Del Señor Me llama la atención El significado De esa palabra Despropósito Porque dice Que es una frivolidad Es un desatino Es algo que se hace Sin ninguna razón Y él No dijo eso Sino que dijo Dios me dio todo Dios me lo quitó todo Sea el nombre Del Señor Bendito Y no pecó En el tema De que la segunda vez Se aparece Satanás Delante de Dios Me llama la atención Pastor Porque en el capítulo Dos Versículo cuatro Dice Respondiendo Satanás Dijo a Jehová Piel por piel Todo lo que el hombre Tiene dará por su vida Pero extiende ahora Tu mano Y toca su hueso Y su carne Y verá Si no Verá si no Blasfema Contra ti En tu misma presencia Y Aquí es donde ya El ataque Hacia la vida de Job Se recrudece Porque Llega un momento En el que Hasta su misma Esposa Le dice Todavía retienes tu fe En el versículo Capítulo dos Versículo nueve Maldice a tu Dios Y muérete Cuando el enemigo Le dice Toca su carne Toca su hueso Es cierto que Job También recibió Enfermedades Pero de alguna forma Vemos como Como un simbolismo Si lo comparamos Con Génesis dos veintitrés Que dice de que Adán declara De que Eva Es hueso de su hueso Y carne de su carne De alguna u otra forma También La situación De la esposa De Job Es afectada En esta etapa De la vida De Job Y por eso Cambia su manera De pensar Quizás la mujer De Job Estaba pensando De que Ser íntegro Era el resultado De Era la razón Por la cual Por la cual Ellos habían sido Bendecidos Y al haberse Les quitado Toda esa bendición La mujer Le dice No pues Para que vas A seguir Siendo íntegro Muérete Con tu Dios Maldícelo Y aun así Se aparta Esta mujer Pero en todo esto Todavía Dios Perdón Job No peca Delante de Dios Se presentan Sus amigos Elifas Bildad Zofar Y comienzan Un diálogo Con Job Para tratar De descubrir Por qué Le sobrevino Todo esto A Job Y comienzan Una serie De situaciones En la que Se le empieza A decir a Job Seguramente En algo pecaste Algo hiciste Pero En todo esto Dios tiene Un propósito Para la vida De Job Sí Esos amiguitos De Job Esos tres Amiguitos Tan especiales A los que Se dedican Es a estar Atacando A Job En vez de Buscar Ayudarle Se ponen A buscar Todos los males De Job O sea Unos amigos Muy especiales Pero como Javier decía Al principio Job Mantenía su temor Y no era miedo Era respeto Hacia Dios Y ese respeto También nos habla La Biblia En Génesis 42 18 Donde dice Yo temo A Dios En Éxodo 1 17 Nos da el ejemplo De que Las parteras Temían En ese tiempo A Dios Y por eso Salvaban A los niños En el tiempo De Faraón Cuando se quiso Matar a Moisés Él mantuvo Siempre ese respeto Hacia Dios No se apartó De el respeto Hacia su creador Hacia el que Todo lo es Los problemas En la familia Van a venir Eso es inevitable Seamos No seamos cristianos Siempre Van a venir Problemas La diferencia Es que Si somos cristianos Tenemos a Cristo Que nos ayuda A salir de ellos Si no Como decían Una vez Que andaban Pidiéndonos Un bus Me acuerdo Al que Dios Pues que Dios Le ayude Y al que no Que se ayude Solito Pues yo prefiero Que me ayude Dios Entonces Es interesante Que nos ayude En nuestra familia A salir adelante Imagínense usted El papel Y la fortaleza Que Dios Le dio A Job A pesar de los amigos A pesar del sufrimiento Es que nosotros Lo vemos así En una panorámica Pero Job es un ser humano Sentía La esposa sabía Perdió sus hijos Perdió todo Y luego La enfermedad Que le da Imagínense La esposa Decirle Mira Sigues con tu Integridad Con Dios ¿Por qué no? Te haces a un lado Y te morís Yo ya estoy Cansado De estar Lidiando Contigo Limpiándote Haciendo Y todas estas cosas Se lo estoy Palafraseando En una forma Que puede responder Cualquier mujer Que no tenga El conocimiento De Dios Ni de sus hijos Ni de lo que Job Había Hecho A través De la bondad Y la misericordia De Dios Es fácil decir Te dejo Me voy Y yo le voy a decir Algo Nosotros Un paréntesis Nosotros Conocimos A un señor Coreano Que Le pasó Solo Sus ojos Tenía Bueno Todo su cuerpo Estaba Mal Podrido O mal Oliente Le estoy Hablando En estos tiempos Y la esposa Luchó Con él Y él Digo Señor ¿Cómo puedo Yo Soportar Esto? Tienes Algo Para mí Mi futuro ¿Qué es? Y el señor Lo sanó Óigame bien Nosotros Lo vimos Así como está Mi hermano Así estuvimos Con él En San Pedro Sola Que vino Es largo La historia Pero quiero Decirle El hombre Hacía Que con Sus Sudor Con un Trapito Lo sacaba Y lo ponía Y la persona Sanaba Lee Rock Entonces Volvamos A Job ¿Sabe qué? Cuando los amigos Empiezan A decirles La concentración De su mente Él Estaba Fortalecido Con el Espíritu De Dios Sabía Que era un ser Íntegro Que era recto Y no por eso El hermano leyó Nos dice Jehová Da Y Jehová Quita Desnudo vine En otras palabras Y nada Me voy a llevar Estoy haciendo No mi voluntad Palafraseando Sino La voluntad De mi Creador Del que me dio Todo Del que me dio Mis hijos Y del que me tiene Así Y sé que esto No va a ser Eterno Voy A seguir En mi condición A pesar De los amigos A pesar De los amigos En estos días Pastor Hemos visto Una serie De eventos Aquí En nuestro País Que la verdad Que son Lamentables Porque aparte De personas Que con maldad En su corazón Han asesinado A muchas personas También Han habido Una serie De accidentes Que han ocasionado La muerte Y la tristeza En muchas familias Y en una situación De esas Nosotros podemos Cuestionar Y decir Dios ¿Por qué me sucedió esto? Pero hay algo Que debemos entender Y es que cuando No hay una explicación Racional Cuando no hay algo Que nos pueda Aclarar Las razones Para el desastre Para el dolor Para el sufrimiento Dios nos dice Confía A pesar de las lágrimas A pesar del sufrimiento A pesar del dolor Dios nos dice Confía Pueden haber Muchas razones Para el sufrimiento Una Es el pecado Cuando Cuando somos Desobedientes Cuando Preferimos Dar Alimentar Nuestra carne Nuestros Vicios Nuestros deseos Pasionales Eso generan Consecuencias Puede ser También Una disciplina De parte De Dios También Una Una Causa Del sufrimiento Puede ser Para fortalecer Nuestra fe Otra puede ser Que Dios Quiere revelar Su consuelo Su poder Y su gracia Con nosotros Pero hay situaciones Como la que estamos Platicando hoy En el caso De Job Que no No podemos Discernir Mire Lo que dice Por ejemplo Éxodo 4.11 Dice Y Jehová Le respondió ¿Quién dio la boca Al hombre? ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo al mudo Y al sordo? Al que ve Y al ciego No soy yo Jehová A veces no entendemos Por qué suceden Algunas cosas Pero Dios nos dice Que confiemos en él Es cierto Que Que también No podemos Juzgar la espiritualidad De una persona Por lo bien Que le va en la vida Y tampoco Podemos juzgarla Por una situación Difícil Que pueda Vivir Debemos ser Ser Amorosos ¿Verdad? Y comprensivos En muchas situaciones Pero Aunque a veces En esa situación Parezca que Dios Está lejos de nosotros Tenemos que actuar Con fe Confiar en el Señor Y estar seguros En su palabra De que él está Con nosotros Si Vemos también Que Job perdió Absolutamente todo Sin embargo El Señor Y eso es Lo que hace Con nosotros Le fue restaurando Todo Y le dio El doble Lo que tenía Volvemos Como decía el pastor Al número 10 Le dio nuevamente Siete hijos Siete hijos Y tres hijas No dice No dice ahí En ningún momento Comprar otro Les echa gasolina Y sigue andando Pues Entonces Así es en la familia Cuando tenemos problemas No es abandonar Es Echarle más combustible Echarle más ganas Buscar de Cristo Para que nos ayude A salir del problema Y seguir adelante Es más Nos dice la Biblia En el caso De las hijas Porque las menciona Con nombre y apellido Yemina Que silla Y creen Que no había Mujeres más hermosas En toda la tierra De esas tres hijas Que le dio Dios A Job Y ojo No quiere decir Que se nos van a morir Nuestros hijos Sino que Un cambio Que va a haber en ellos Un cambio Al venir a Cristo Pero los primeros Que tenemos que venir Somos los padres Para el ejemplo Para después Traerlos a ellos Y habrá un cambio Primero en nosotros Y después en ellos Es una restauración Familiar necesaria Y esas restauraciones Tienen que ser constantes Porque siempre Hay cosas nuevas En Cristo Siempre hay cosas nuevas No es lo mismo Todo el tiempo Nos trae cosas nuevas Situaciones nuevas Nos lleva a otros niveles Es bien bonito ¿Verdad Pastor? Esa situación De Cristo en la familia Sí Nuestra familia Está en manos de Dios Y hay que velar Por ellos Fíjense Hay cosas que Job tal vez no entendía Dice Y no hay pensamiento Que se esconda de ti El Dios que puede dominar A Behemoth Y a Leviatán Por tanto Yo hablaba Lo que no Entendía Cosas demasiado Maravillosas Para mí Que yo no comprendía Y ese muchas veces Es el error Nuestro Que no Que queremos analizar A nuestra manera A nuestro criterio Sabiendo que Todo lo que viene de Dios Es para bien Todo lo que viene de Dios Es para bien Entonces Job A pesar de De sus dolencias De los amigos Y todo Sabía bien Y él No iba a claudicar Aunque por ratos Decía Maldivo el día En que nací Claro Que en una situación Como esa Un ser humano Puede reaccionar Después Él se arrepiente Pero lo que queremos decir Avanzando Hablar Lo que no entendía Y cosas demasiado Maravillosas Que no comprendía Lo lleva a uno A ver Que todo lo que viene Que todo lo que sucede Es Porque Dios Lo permitió Puede ser Para una corrección Puede ser Para dar Otro giro A la vida Dejo Tener nueva Acuérdense que En la Biblia Hay un montón De situaciones Que lo que perdía Dice que El enemigo Que es lo que Había robado Lo iba a devolver Con creces Porque Dios No roba Quien roba Es el enemigo Quien destruye Es el enemigo Quien mete el desorden Es el enemigo Quien quita Los pensamientos Positivos Es el enemigo Porque la persona Escólleme bien Mi hermano La persona Que tiene Pensamientos Positivos Se refleja En su rostro En su interior Y en sus frutos Cambia El aspecto Y Job Tenía Esa confianza Y seguridad En su creador Que no hay nada Imposible Señor De oídas Te conocía Mas ahora Mis ojos Te ven Esas cosas Que no entiendo Tú me las vas a enseñar Oígame En la situación De este hombre No cualquiera Va a estar Recordándolo Puede Pegar gritos ¿Por qué? ¿Me entiendes así? Hay soluciones Si uno cree Estamos hablando De creer en él De confiar en él Él es un hombre recto Justo Temeroso De Dios Y no iba a claudicar Fácilmente ¿Está bien? Sí Hay algo importante Que nosotros debemos Entender Si usted está pasando Una prueba difícil Quizás Ha perdido un familiar Quizás está pasando Por una enfermedad Que Que lo está llevando Quizás a la muerte O quizás Usted siente que Bueno Perdió su trabajo Y está angustiado Porque no sabe Cómo llevará Sustento a su familia Déjeme decirle Que en medio Del sufrimiento Lo que nosotros Tenemos que hacer Es no abandonar a Dios Tenemos que acercarnos A él Y de una manera En la que a partir De esa comunión Podamos recibir El consuelo De Dios A veces Puede ser Que Dios Nos dé La explicación De por qué Estamos viviendo Esa situación Pero a veces Puede ser Que tampoco Recibamos Esa explicación Sin embargo Si podremos Recibir el consuelo Este fue el caso De Job Job fue consolado Sus bienes Le fueron restituidos Pero en ninguna parte De este pasaje Se muestra De que Job Recibió Esa explicación Dios No le dio Esa explicación A Job Y Aunque el sufrimiento Puede ser interno Usted debe estar seguro De que ese sufrimiento Va a terminar pronto Dios es justo Y Dios le bendecirá Abundantemente Esa tormenta Va a pasar Y así como lo comentaba El hermano Héctor Al final de todo Ese proceso Job Vuelve a recibir Sus bienes De hecho Sus bienes Le son multiplicados Sus hijos no Al inicio En los primeros versículos Se dice De que Job Tenía Siete hijos varones Y tres hijas mujeres Al final También Se le vuelve a mencionar La misma cantidad De hijos Y podemos ver Que de alguna u otra forma Ese proceso duro Esa prueba Que hoy Puede estarle Sacando las lágrimas Generando cierta angustia En su corazón Usted puede estar seguro De que después De este proceso Usted será una persona nueva Sus hijos Serán personas nuevas Su esposa Será una persona nueva Porque Dios así lo ha prometido Él desea renovarnos Y a veces es necesaria La prueba La aflicción Para que podamos Ser transformados Lo que el pastor Decía Es muy importante No culpar a Dios Por las cosas Dios no hace nada malo En contra de nosotros Él permite a veces Situaciones Por todos los motivos Que Javier nos ha expuesto Pero Tenemos que cuidar Nuestro hablar Que decimos Ya que las cosas Que nosotros expresamos Con nuestra boca Son las cosas Son las cosas Que nosotros atraemos Si nosotros Nos ponemos a hablar Cosas negativas O A demeritar Nosotros mismos Que yo soy malo Que yo no puedo Que yo no lograré Que nunca conseguiré esto Que nunca lograré aquello Etcétera Eso es lo que vamos a traer Para nuestras vidas Entonces Hablamos positivamente O hablamos negativamente La actitud Con C La actitud Es sumamente importante Con que actitud Enfrentamos Las diversas situaciones Que se nos presentan Una actitud negativa Que atrae más problemas Todavía Una actitud positiva Que con la ayuda De Cristo Nos podrá Hacerle frente Y salir adelante De las diversas situaciones Que se nos presenten Esa parte Es muy importante Y nos dice La Biblia Que Job Era también perfecto Como leía el pastor Al principio Y nos habla También en Salmos 18-32 Dios hizo perfecto Mi camino El Señor es el que Perfecciona nuestro camino Pero si andamos con Él Si no ¿Cómo nos va a perfeccionar Si nosotros nos apartamos? Porque somos nosotros Él no se aparta Nosotros somos Los que nos aportamos Nos dice en Mateo 5-48 Sed perfectos Como vuestro Padre Es perfecto Tenemos que seguir Ese ejemplo Bien El pensamiento Dejo aquí Bien expresado Por uno de los Salmos Más cortos El Salmo 131 No se ha envanecido Mi corazón Si mis ojos Se enaltecieron Ni anduve en grandeza Ni en cosas demasiado Sublimes para mí En verdad En verdad Que he comportado Y ha callado Mi alma Como un niño Destetado De su madre Como un niño Destetado De mi alma Espera hoy Israel En Jehová Desde ahora Desde ahora Y para siempre Fíjese bien En el 246 Oye Te ruego Y hablaré Te preguntaré Y tú me enseñarás De oídas Te había oído Mas ahora Mis ojos Te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo y ceniza Oye Te ruego Y hablaré Óigame bien Antes Job Parecía Querer Desafiar A Dios Pero La verdad Es que Ni los mismos Amigos Hablaban Lo recto Sino que Querían Más o menos Decirle Por qué Estás En esta situación Por qué Y sigues En tu misma Situación Pero No va a claudicar En su fe Y el problema De ahora Es que Con la primera Cosa Que no nos agrada O no nos sale Como nosotros queremos Pataleamos Protestamos Ya no voy a ir A la iglesia Como que Dios Tiene la culpa Ya no voy a hacer esto Se enfrían Y caen En la artimaña Del enemigo Pierden su compostura Ante Dios Pueden perder Su familia Y pueden perder La integridad De su hogar Y Job No El enemigo No lo consiguió Con Job Siguió Firme Tenemos en la Biblia Un montón de casos De Cómo Restituyen Cuando David Preguntó Y ese terreno Esa propiedad De quien es Era de Saúl Tiene algún pariente Saúl Por aquí No se han dado cuenta Ustedes Si dice Hay uno Pero es lisiado Y cómo se llama Mefibosel Y dónde vive Lo manda Traer El muchacho Ni se esperaba A ese hombre Lo manda Traer Le dice Esa Propiedad Es tuya Era de tu pariente Lejano Y de ahora en adelante Vas a comer En mi mesa Óigame En la mesa Del rey Job Iba a comer En la mesa Del rey Cuando se enfrente A su verdadera vida En la eternidad Obedecer Y no claudicar No renunciar Y tener la certeza De que Dios Nunca Lo dejará Solo Siempre Los protege Si usted Tiene la oportunidad De buscar a Dios Búsquelo Antes de que sea Demasiado tarde Ahorita Estamos en unos tiempos Donde nos está diciendo Se están cumpliendo Todo El Señor puede venir Cualquier momento Pero antes va a venir Lo que El enemigo Quería Hacer con Job Que protestara Que renunciara Que blafemara Que renegara Que no se acordara De su familia Que te parece Tremendo Me gustaría leer Pastor Job 42 Del verso 10 Al 17 Dice Y quitó Jehová La aflicción De Job Cuando él Hubo orado Por sus amigos Y aumentó Al doble Todas las cosas Que habían sido De Job Y vinieron a él Todos sus hermanos Y todas sus hermanas Y todos los que antes Le habían conocido Y comieron con él Pan en su casa Y se condolieron De él Y le consolaron De todo aquel mal Que Jehová había traído Sobre él Y cada uno de ellos Le dio una pieza De dinero Y un anillo De oro Y bendijo Jehová El postrer estado De Job Más que el primero Porque tuvo 14 mil ovejas 6 mil camellos Mil yuntas De bueyes Y mil asnas Y tuvo siete hijos Y tres hijas Llamó el nombre De la primera Gemima El de la segunda Sesia Y el de la tercera Kerenhapuk Y no había mujeres Tan hermosas Como las hijas de Job En toda la tierra Y les dio su padre Herencia entre sus hermanos Miren lo que dice El 16 Después de esto Vivió Job 140 años Y vio A sus hijos Y a los hijos De sus hijos Y hasta la cuarta generación Miren que Me llamó mucho la atención Porque en la versión Dios habla hoy Dice El mismo versículo El 16 Después de esto Job Vivió 140 años Murió pues A una edad Muy avanzada Llegando a ver A sus hijos A nietos Bisnietos Y tataranietos Se imagina Que Cuanto Habrá vivido Porque antes de ese proceso Ya él estaba mayor Sus hijos estaban grandes Sin embargo Dice que después De esta dura prueba Dios le regala todavía 140 años más Hay muchos estudiosos De la Biblia Que creen Que Job Llegó a vivir Alrededor de 200 años Porque él logró Ver a sus hijos A sus nietos A sus bisnietos Y a sus tataranietos Déjeme decirle Que esta es una de las promesas Que Dios nos da A nosotros Dice en Efesios 6 1 Hijos Obedeced en el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer mandamiento Con promesa Para que te vaya bien Y seas De larga vida Sobre la tierra Así que Si usted es un padre Que está Quizás usted vive En una ciudad Y mandó a sus hijos A estudiar A otra ciudad Llámelos O quizás Si sus hijos Son mayores Tal vez ellos Ya tienen familia Y se han distanciado Creo que es el momento Para que usted Llame Y vuelvan A hacer las paces Vuelvan A ese amor Fraternal Vuelvan A reconciliarse Porque es necesario Que Dios Haga una obra Poderosa En nuestras familias Quiere ver A sus nietos Quiere ver A sus bisnietos A sus tataranietos Obedezca al Señor Obedezca a sus padres Aunque sus padres Ya sean mayores O usted Quizá ya sea una persona adulta Y verá como La bendición de Dios Pues estará Con usted Resistir Al enemigo Usted puede ser Tentado En diferentes formas Estamos hablando Ahorita En este tiempo Donde viene La apostasía Donde los enemigos De Dios Van a salir Ya no se van a tapar La cara Ni esconderse Esto lo está viendo Usted Alrededor del mundo El enemigo Siempre va a tratar De tocar La familia Tiene que tener El cuidado Que Dios Es La única Ciudad de refugio Donde no va a ser Tentado Una ciudad de refugio Dios Quiere Que usted Se acerque Cada día Más a él Y que tenga La confianza La seguridad Como la tenía Jo Óigame Un hombre Temeroso De Dios ¿Cómo no va a creer? No No temor De miedo Eso no Es reverente Entonces Tenemos tiempo Todavía Para poder Arrepentirnos Tenemos tiempo Para buscar La santificación De nuestro hogar La esposa Y los hijos Que pueda Que pueda ver Sus nietos Que alegría Compartir Entonces ¿De quién depende? De los hijos O del papá Y la mamá ¿Quiénes son ¿Quiénes son los responsables? Los padres Responsables Eternamente De sus hijos Para poderlos llevar Por un camino De respeto Y un camino De temor A Dios Reverente Ser rectos No dejarse llevar Por aquellos Que no son amigos Tratan de ser amigos Pero lo están llevando Sacándolo Del camino Y si se sale Del camino Que Jesucristo Se va a perder Se puede perder Mis hermanos Esto Es de meditarlo Es un libro De Job Es bastante profundo Pero si tomémonos Como base Su familia Es la parte esencial En su casa Y en su vida Su familia Y debe Debemos de entender Y comprender Que la unidad Principal Está En las dos personas Mayores Para que los hijos Sigan esa conducta De los padres Si los padres El comportamiento De los padres Es nocivo Es nocivo Eso van a ser Sus hijos Ellos van a ver Las reacciones Como trata usted Y como los trata A ellos Entonces Aquí Tenemos que aprender Hacerles fiel Eso mismo Eso mismo Como si fuéramos Como si fuéramos Si fuéramos Otras personas Diferentes Atravesar Ese duro proceso Aunque no lo Entendamos Si permanecemos Fieles Ocasionará Que en nuestras vidas Que en nuestras vidas Haya una restauración Mire como eran Los hijos de Job Antes del proceso Eran bebedores Eran fiesteros Pero los hijos Que le fueron restituidos Eran hijos temerosos De Dios Dice en segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas Héctor Si Los cambios Son posibles En Cristo Con Cristo Podemos cambiar Podemos incluso Estar riendo No sé Que religión Profesó usted Pero esto no es Cuestión de religión Esto es cuestión De relación con Dios Nos dice En Job 42.5 El mismo Job dice De oídas Te había oído O sea Él escuchaba mucho De Dios Pero no lo conocía Nos dice él Mas ahora Mis ojos te ven O sea Hasta entonces Conoció a Dios Como Hemos platicado Por aquí En diversas situaciones Nosotros podemos Estar yendo Veinte años A un A un garaje Pero no vamos A convertir en carro Por estar en el garaje Yendo veinte años Igual Podemos estar yendo A X iglesia De cualquier tipo Veinte años Pero sino a esta Esa actitud De búsqueda Sincera de Dios Y esa Aceptación De la necesidad Del cambio Que todos tenemos Porque todos Necesitamos cambiar Y mejorar Nadie Nadie puede decir Ya llegué Al máximo nivel Todos estamos En un proceso Entonces Va a venir Cristo Va a intervenir En nuestra vida Y nuestras familias Y va a producir Ese cambio Estamos dispuestos Queremos ese cambio Queremos mejorar Nuestra vida familiar Si no No vamos a progresar Jamás Porque la familia Es la base De la sociedad Y del Estado Aquí En cualquier lugar Del mundo Necesitamos Que Cristo Intervenga En nuestras familias Necesitamos Buscarle de corazón Ponerle Nuestra familia A su servicio Para que Él opere Hay algo Inimportante Ahí La fe La fe Es vital Nos dice la Biblia Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Si tenemos fe Y hacemos esas cosas Van a suceder Porque donde Cristo Pasa Algo pasa Definitivamente Las cosas No permanecen igual Aleluya El mismo Job Tuvo Que orar Por sus amigos Pero esa oración Fue aceptada Porque ellos Hablaron mal Fueron Elifaz Temanita Bildaz Zuita Y Zofar Namatita E hicieron Como Jehová Les dijo Jehová Aceptó La oración De Job Y entonces Él seguía Óigame Esto es importante Yo puedo estar Orando Y puedo estar pidiendo Pero como está Mi relación Con Dios Como está La relación Con Dios Para que esta oración Sea escuchada Si yo vivo En plaitos Dentro de la casa Y me pongo A orar Y no estoy De acuerdo Con la voluntad De Dios Con las leyes Que el mismo Dios Nos ha dado Ama Ama Ahí En tu casa Es la primera escuela Para nuestros hijos Lo dejó Maravilloso Se imagina La niñez De estos hijos De Job Como los Los habrá criado Luego que se van Y Él todavía No invitaban A la mamá Ni al papá Invitaban A las hermanas Y hacían Sus Cositas Y que se yo Lo que harían Pero él Estaba consciente Voy A hacer sacrificios Porque No sé Si mis hijos Andarán En malos pasos Si estarán Honrando a Dios O estarán Deshonrando A Dios Entonces Tengo Que hacer Estos sacrificios Por ellos Y pedirle A Dios Por ellos Hermano Que padre Consciente No lo hace En estos tiempos Lo tiene que hacer Ahora hay Mucho más Maldad Que en aquellos tiempos Tenemos Que orar Por nuestros hijos Tenemos Que decirles La verdad A nuestros hijos No mentirles Todas las mentiras Que usted Le puede decir A sus hijos En las escuelas En los colegios En la universidad La borran Porque es mentira Hay que hablarles Con la verdad Entonces Muchas veces Tienen que llegar Hasta registrarles Las bolsas De sus pantalones A ver Si encuentran Alguna Sacate ahí Por ahí Que no es común A ver si encuentran Yerbas Hermano Esa es la realidad De las cosas Usted es padre Y tiene el derecho De revisar Y decir De encomendarlos A Dios Y de rectificar Con ellos No los puede dejar De la mano No porque hasta Ya crecieron No Que se respete En la casa Y que sea Cristo el centro De nuestra familia De nuestro hogar Eso es lo importante Si Si pastor Quizás El fuego De la prueba Ha endurecido Nuestro corazón Quizás Ha habido Tanta situación Que nos ha llovido Sobre mojado Y como dicen Por ahí Vamos pasando El Niágara En bicicleta Y con la llanta Ponchada Pero déjeme decirle Que es el momento Para que usted Le diga al Señor Señor Dame un corazón Limpio Dice en Salmo 51 10 Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Recto Dentro de mí Eso es lo que En todo momento Job mantuvo A pesar de todo Lo que vivió Y llegó un momento En el que Entró en una Confrontación Consigo mismo Claro Pero Tuvo que llegar Dios A aclarar La situación Y a Hacerlo entender Que en realidad Dependemos de Dios Así que Mantengámonos firmes Fieles Si hemos sentido De que nuestra fe Se ha debilitado Si hemos sentido De que Ya no No tenemos Una salida Para poder Resolver la situación Entreguemos nuestro corazón A Dios Entreguemos nuestra voluntad Y verá Como el Señor Hará cosas poderosas Bien Nosotros queremos Darles las gracias A todos nuestros Hermanos Que han abierto Sus puertas Hacemos entrar Sus hogares Gracias Por atender El llamado Pero queremos Decirles No importa La situación Que pase Deseamos Lo mejor Para sus vidas Para su hogar Recuerde Que todos Tenemos casa Y muy pocos Tenemos hogares Pero Queremos dejarle Si no Ha conocido A Jesucristo Nuestro Señor El único salvador El único salvador Todavía hay tiempo De buscarlo Es la mejor decisión Que puede tomar el hombre Buscar a Cristo Buscarlo Usted Usted Su familia Acercarse cada día Más a Él Más a Él Arrepentirnos De todo lo que hemos Hecho Para que podamos Alcanzar La salvación Y la vida eterna Vamos a A orar Ya el tiempo Se nos Está agotando Permítanos Orar Por ustedes Padre Padre Estamos en tus manos Gracias Por este tiempo Que nos das Para poder entrar A estos hogares Por el que nos reciban Te damos el honor La honra La gloria Y el poder A ti Padre Pon tu mano De poder Tu misericordia Y ahí en estos momentos Donde están reunidas Estas familias Si hay dolencias Si hay enfermedades Señor Quita todo Tú puedes Una palabra tuya Una tan sola Palabra tuya Bastará para sanar Lo creemos Y lo decimos A los cuatro vientos Del norte Del sur Del este Del oeste Tú eres Nuestro sanador Que llevaste a la cruz Todos nuestros pecados Y te damos La honra Y la gloria A ti Bendice cada hogar Bendice cada familia En el nombre Poderoso De Cristo Jesús Amén Y Amén Gracias Mis hermanos Aleluya Amén Amén Hasta que salga La luz De la aurora ¡Gracias!